Por alguna razón, ninguna personalidad fue a su sepelio. Actor miembro del selecto grupo de la época de oro del cine mexicano, figura indiscutible que daba soporte a galanes de la pantalla grande, de baja estatura pero con un temperamento grande. Luis Armando Velázquez de León y Soto Lamarina, conocido por todos como El Chicote, nació el 1 de octubre de 1909 en Durango, México. Después de una mala experiencia como novillero en su juventud, debutó en 1927 en la carpa mariposa, como patiño, entrando al gusto de la gente de inmediato. Su voz ronca, baja estatura y de gestos lastimeros, fue como el éxito llamó a su puerta. Su gran popularidad hizo que figuras políticas como el general Lázaro Cárdenas, lograran que fuesen a verlo. Este éxito llamó la atención de productores de la industria del cine y graba un cortometraje en 1936 titulado Los Apuros de Chicote. Sin mucha atención del público, sus siguientes participaciones en cine fue con la naciente figura, el charro cantor, Jorge Negrete, con quien logró el reconocimiento y cariño del público. Incluso fue contratado como el actor de soporte por excelencia de Negrete. Además secundó a Raúl de Anda, Pedro Armendariz, Pedro Infante, Luis Aguilar, Antonio Aguilar y Eulalio González Piporro, apareciendo en más de 130 películas a lo largo de su vida. Participando en cintas como El Charro Negro Soy puro mexicano Flor silvestre Mexicano es al grito de guerra Me he de comer esa tuna Hasta que perdió Jalisco Cuando lloran los valientes Cartas marcadas Jalisco canta en Sevilla Una gallega en México Entre muchas más Su última aparición fue en la cinta Pistoleros asesinos de 1986 Bajo una reputación de conflictivo Por su fuerte carácter Que en ocasiones llegaba hasta la agresividad La cual contrastaba con su baja estatura Y aún más con los personajes que interpretaba en el cine Ese mismo genio lo llevó a tener problemas con productores Directores y compañeros actores Quienes decidían mejor ya no contratarlo Teniendo un rezago en apariciones en la década de los 50 Bajo las influencias del alcohol Su personalidad cambiaba aún más Llegando a retar a balazos al mismo Jorge Negrete En otra ocasión comentó Piporro En el rodaje de la película Calibre 44 Llegó Armando a pedirle empleo Eulalio sabiendo la fama que tenía de problemático Optó por comentarle que fuera con Pedro Armendariz Que él tenía una amistad más grande con el director Julián Soler Fue a verlo y Armendariz le dijo Dile a Piporro Es el protagonista Al final fueron Piporro y Pedro A hablar con Soler Quien al principio se negó Porque sabía que al contratarlo Sería soportar días enteros sin filmar Al final Eulalio y Armendariz Se hicieron responsables de Chicote Le leyeron las reglas Y comenzó el rodaje Todo tranquilo A la segunda semana Soto la Marina Duró tres días tomando en una cantina de Cuautla Con pistola en mano Aventando bala Con coraje Porque la radiola no tenía canciones de Jorge Negrete Destruyéndola a balazos Julián Soler Enojado Mandó a los responsables de Chicote A sacarlo de la cantina Al llegar Pedro Armendariz comenzó a regañarlo Porque quedaron mal con el director Al escuchar los Chicote Tomó su pistola Apuntándoles los corrió Al día siguiente Otra vez Pedro y Eulalio Encararon a Soto Exhortándole que dejara el vicio Que lo dejaría sin empleo Él aceptó Veinticuatro horas después Él recostado en un camastro del hotel Con un vaso de whisky en la mano Les gritó Alegremente Enfrente de todos Lalo Pedro Los dos vayan a saludar a su madre En 1946 A causa del exceso del alcohol Sufrió un accidente automovilístico Que casi le cuesta la vida Y la vista A finales de la década de los setentas Armando se declaró en huelga De hambre Afuera de las instalaciones De la Asociación Nacional de Actores En protesta Porque los productores de cine Se habían olvidado de él En respuesta María Elena Velasco le dio trabajo En las que serían tal vez Las últimas cintas exitosas Donde participó En Ok Mr. Pancho Y El Coyote Emplumado Tenía un sueño Que acarició por muchos años En la etapa adulta de su vida Despedirse de su público En la Plaza de Toros De la Ciudad de México Pasó Sus últimos días En su casa Donde falleció El 20 de marzo De 1983 A causa De un infarto agudo Tristemente Murió Alejado De sus compañeros Actores Por alguna razón Ninguna personalidad Fue a su sepelio Yéndose de este mundo En soledad Y sin dejar patrimonio alguno Así terminó sus días El actor de reparto Que compartió rodaje Con las más grandes figuras Del espectáculo Su estrella Brilla con la misma intensidad Como a las celebridades Que acompañó En tantas historias De nuestro cine Señor presidente Pues yo nada más Quería verlo Para decirle Para decirle que Como yo soy muy mexicano Y he oído Unos chimes Y unos barcos En Europa Pues que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy休ica complicated ¿Vamos a ver Vamos a ver Im độ